como no bienvenidos amigos a otro nuevo videíto como ustedes pueden ver desde allá empieza la procesación de las sillas ahí viene el jefe qué onda amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo fíjense amigos son exactamente es tempranito todavía 4 34 de la mañana vamos a cambiar vamos a hacer un vídeo ahora de cómo es un día de mi trabajo o sea como es un día trabajando en una fábrica y pues me levanto a las 4 de la mañana me pego un baño me cambio preparo mi lonche bueno mi noche lo dejo parado desde la noche pero ya no me han hecho la lonchera y pues este ya habita 4 40 va a pasar nuestro transporte que nos va a llevar a la fábrica entró a las 6 de la mañana y salgo 4 de la tarde trabajamos 10 horas para no trabajar el día sábado entonces pues vamos vamos en esta pequeña aventura vamos a grabar este vídeo ahí en mi trabajo ahora va a ser un poco discreto porque pues no está permitido grabar voy a usar unos micrófonos y la camarita de agua clava por ahí para que vean el proceso que yo hago no sé si pueda grabar todo el proceso que hace la fábrica no lo creo porque como les digo no no está permitido pero voy a tratar de grabarles lo poquito más que se pueda este ahí hacen sillas de escritorio tienen llantitas o bancos o sillas fijas este pues vamos amigos vamos a darle y espero que este vídeo les guste y aquí empezamos vean amigos y ya estamos aquí en la calle esperando que pase nuestro transporte regularmente todas las fábricas entran a las 7 una que otra a las 6 por eso casi no se ve tanta gente en tanto movimiento pero en un par de de minutitos más media hora más ya se va a empezar a ver aquí bastante gente ahí van los taxis también ya recolectando gente países para la chamba y cuando me encuentro solo me encuentro con mi carnal trabajamos juntos para la chamba si amigos trabajamos juntos los dos casi casi es a la misma área menos que nos presten pero estamos juntos en la misma área ya ahorita ya es pegar fuga para la chamba esperar el transporte como les comentaba y pues vamos a ver si es jueves de cobrar definitivamente gracias gracias y pues ya llegamos las próximas 10 horas estaremos aquí encerrados a la esclavitud como que te pones a pensar y te das cuenta que la mayor parte de tu vida te la vas a trabajar y durmiendo nombre loco pero un 15% la pasa en tu casa y si es cierto eso si es cierto amigos es mínimo el tiempo que pasamos en nuestra casa todo lo demás es durmiendo o trabajando miren este es el área de los lockers se mantiene afuera para mi es un gran error porque espérense que vengan las lluvias y ya les va a andar y así es como entramos al almacén somos los primeros está todo apagado somos los primeros en llegar mínimo media hora abrida mi camarada no se ve está todo apagado se la botan los baños y ese del fondo ya la luz prendida es el comedor aquí vamos a checar se checa con con la mano y este es el comedor mira amigos y ahí está mi camarada hola que tal amigos palazuelos un nuevo día más con todos saluditos ya llegamos a la línea de producción amigos ya ahorita en un rato más unos minutos más vamos a empezar a chambear a empezar el día elaborando 10 horas encerrados aquí palazuelos pero con toda la actitud mi gente si si con toda la actitud esa es la actitud que de ahí al fondo se ve mi camarada Fausto Fausto bien escondido entre las cagas del Fausto vamos a empezar este día amigos ahorita les voy a enseñar el proceso que yo hago para yo estoy en empaque prácticamente ahorita les voy a mostrar como es ese proceso para que más o menos se den una idea de como es chambear en una fábrica en Tijuana checando que todo vaya bien está bueno para ver está bien aquí seguimos trabajando amigos miren ese es el proceso que se hace yo hago prácticamente armo la caja desde cero agarro te pega este es el proceso amigos a cerrar la caja que ya prácticamente va para envíos un saludo para mi gente allá de Zacatal para mi tío Nacho Nolasco compañeros aquí disfrutando un rico cafecito para quitar el frío puro café torca y ya se ponen nubados los días te fijas ya amanece nubladón pero con el cafecito pues te revive me revivo me revivo ando al 100 allá de ella en una carita aquí viene a traer las cajas ahí pues vamos entrando apenas el descanso y para el pueblo ya está acomodando las cajas que van estivadas y yo me estoy chingando una paresita amigos salud mi gente como me gusta esta fábrica es de que podemos comer palesitas ahí está palazolos flejando podemos venir en sor tengo varias libertades yo prácticamente en el proceso de mi chamba voy a hacer estas cajas amigos yo hago estas cajas palazolos las estiva cierra yo armo cajas allá para que se ve las cajas armadas no les puedo mostrar más porque ahorita se puso la chamba porque hay mucha gente entonces no quiero problemas pero así voy a ir al caparazolos y en chica siente casillo mi camarada ahora acaba de ingresar pero la agarró rápido al jale dicen que cuando quiere escalar hace las cosas rápido es bien hecha ella no lo sabe pero es el amor de mi vida hay que seguir amigos son las 11 de la mañana volvimos del descanso perdón 10 de la mañana volvimos del descanso vamos a darle otro rato estas cajas pues llevan un incierto ahí va a recargar la silla completamente porque va desarmada llevan tornillería y su inclusivo su manual de usuario aquí seguimos el descanso mi amigo juan y el cuatro haces alexis el descanso aquí está ahí ya ya hay que estar ahí trabajando al fondo el descanso y el descanso ¡Suscríbete! las puras bandas pesadas una banda pesada porque cada quien pesa 100 tiros a la verga puro pesado ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos y así es como terminamos prácticamente un día de trabajo espero que este vídeo les haya gustado si fue así dejen un like, compartan y suscríbanse al canal nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!